Amor Originalmente en tu corazón Seguimos, convimos No sé lo que me pasa Mi corazoncito está llorando Y adora por tu cariño Tu amor le hace falta a mi corazón Sé que te está pasando Conmigo quieres jugar Por favor no hagas daño a mi corazón Quizás ya tienes otro amante Quizás ya tienes otro amor Otro amor Estudios Centreco En Lima, Perú Estás escuchando Primicia Buscar.com Así Así No sé lo que me pasa Mi corazoncito está llorando Y adora por tu cariño Tu amor le hace falta a mi corazón Sé que te está pasando Conmigo quieres jugar Por favor no hagas daño a mi corazón Quizás ya tienes otro amante Quizás ya tienes otro amor Otro amor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Quizás ya tienes otro amor Quizás ya tienes otro amor Quizás ya tienes otro amor Otro amor Quizás ya tienes otro amor Para Bolivia Argentina Argentina Chile Brasil Ecuador Paraguay Y todo el Perú Ch based union Chiarui Hoy Sin Prozent Gracias por ver el video